Primer recuperado de Clínica Avenida. Esa doctora. ¿Alguna palabra doctora? Bueno, bueno, quiero agradecer a todo el equipo que conforma acá en la clínica y que está trabajando a full acá en la sala. Agradecer a la doctora Artur, gracias a Dios y a la Virgen, estoy bien. Así que, bueno, muchas gracias, gracias a la clínica por todo lo que están haciendo, por los pacientes que están acá. Gracias a usted doctora, gracias a usted por todo y les esperamos acá a seguir luchando con nosotros. Gracias. Otra. Bueno, bueno, antes que nada, agradecerle a todo el personal, de limpieza, de atención, médico, a todo el mundo por la atención que me han dado y que nos están dando a todos los que estamos internados en la sala de COVID. Así que muy agradecido, muchas gracias. Otro aplauso para la doctora. Yo de carne y yo de fe. Eso, así es. Bien, no, bien.